Buenas tardes, soy Nauki. Hoy día se pregunto a grandes demostraciones. Hoy se han visto grandes demostraciones en Belgrado. Hoy estoy en el primer grado en Serbio. Desde que llegué a Serbio, he visto algunas demostraciones, pero en el primer grado que he visto en Serbio. Y escucharon, estoy escuchando algo extraño por eso. Y creo que la gente se llama coronavirus. Y no hay nada más ограничimiento. Y no hay problema en Serbio. Yo soy en Serbio, solo 2 días. Y soy muy extraño. Y no puedo decirles demostraciones en Serbio. Y hoy quiero enseñarles demostraciones en Japón. Y son personas en Estados Unidos de España. Y yo estoy hablando de una nueva historia de japanes, y que de derechos de protestas, y la leyenda en Estados Unidos. Y ahora hay gente que les llamaron a todos los que están aquí. Los japoneses son muy inteligentes, los japoneses son muy inteligentes. Cuando viví en Uruguay durante ocho años, viví con muchas grandes demostraciones. Esto es porque es muy muy inteligente. Estaba grabando muy bien. Yo me quedé muy inteligente, porque me quedé muy inteligente. Y yo creo que los japoneses no pueden hacer una gran demostración. Y yo creo que hay dos razones. El primer es el esfuerzo y la vuelta. En Japón es muy importante, que se pierda el trabajo y los otros. Estaba grabando un accidente. Una vez. Una vez. Una vez. Unas personas. Estaba enseñando que no es bueno. Estaba grabando problemas. Y que no se pierda. Y que no se pierda. Y que no se pierda. Esa para la revolucion, la revolución. Yo creo que lo immersive de la revolución. Ya CLGB de la revolución. es un periodo, un periodo, un periodo solo se llama el japonés que se trata de la gente no sabemos que el japonés es un problema no sabemos que es un problema pero creo que es un pensamiento y un comportamiento un poema, un poema que es un tema muy importante y porque vamos a empezar con los nosotros que nos vemos